Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La Crónica Negra El 20 de marzo de 1995, los pasajeros del metro de Tokio, se enfrentaron a una tragedia, que el pueblo japonés nunca olvidará. Atención señores viajeros, la próxima parada es Roppongi. A las 8 de la mañana, en hora punta, 16 estaciones de 5 líneas se vieron afectadas por un extraño gas. Un gas que comenzó a manar de diferentes artilugios, hábilmente escondidos bajo los asientos. Era gas Sarim. Un gas venenoso creado por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una sola gota produce un vapor letal capaz de matar a un hombre, actuando sobre el sistema nervioso y afectando a la vista y a los pulmones. De no remediarlo a tiempo, llega a producir una parada cardiorrespiratoria. Y la muerte. Miles de japoneses comenzaron a huir despavoridos. Y esto generó peligrosas avalanchas. Ya en la calle, los pasajeros se revolcaron en el suelo, entre estertores, algunos vomitando sangre. El balance fue terrible. 12 muertos, 500 heridos en estado grave. Y 5.000 heridos de diferente consideración. Esta secta estaba liderada por Shoko Asahara, un falso gurú con aires de grandeza. Que indignado por no haber tenido suerte en las elecciones para erigirse como primer ministro, creyó que todo Japón estaba en su contra. Una vez detenido, Shoko fue acusado de ordenar 27 asesinatos y sentenciado a morir en la horca sin posibilidad de derecho para apelar. El 6 de julio de 2018, Shoko y otros siete miembros de la secta, fallecieron sobre el patíbulo. Hace algunos meses, abríamos en la crónica negra los expedientes de algunas sectas peligrosas, cuyos integrantes se dejaron llevar por siniestros cantos de sirena, participando en suicidios colectivos que han dejado una huella en la historia. Esta noche, abrimos un caso aún más sangrante. Se trata igualmente de una secta, la Verdad Suprema. Las víctimas no fueron sus devotos, no fueron sus seguidores, sino gente inocente. Ciudadanos que no esperaban encontrar la muerte o enormes daños físicos. Vamos a comenzar buceando en la vida del culpable de esta masacre. En el equipo del programa nadie es experto en japonés, por lo tanto pedimos disculpas. Por si la pronunciación es poco japonesa. El protagonista es Shoko Asahara. ¿Qué nos puedes contar sobre este individuo? Shoko nació en el municipio japonés de Kunamoto el 2 de marzo de 1955. Siendo aún muy pequeño, sufrió un glaucoma y eso provocó que perdiera la visión en el ojo izquierdo. Y precisamente debido a eso pasó su infancia en un internado para ciegos. Algo después intentó acceder a la Universidad de Tokio. Él quería estudiar medicina. Pero curiosamente fue rechazado y no le quedó más remedio que dedicarse a la medicina alternativa. Para ello estudió acupuntura, estudió fitoterapia. Pero fíjate, llegó a ser arrestado por vender brebajes de hierbas que él mismo preparaba en casa y que no tenían ningún tipo de aval sanitario. Pero más allá de la medicina alternativa, a Shoko se le conoció por su afición también al misticismo, ¿no? Sí, empezó bien pronto a tener un acercamiento a diferentes religiones, a diferentes cultos esotéricos. Él estudió, por ejemplo, tradiciones budistas, leyó mucho sobre astrología, practicó sistemas de yoga y parece que su objetivo era sobre todo el de alcanzar la iluminación. Y según el propio Shoko, llegó a conseguir esa meta en el año 1986 cuando realizó un viaje al Tíbet. Y ese fue el inicio de su labor como líder religioso. Y José Menor, ¿y se trataba de una secta legal? No, en ese momento no. Shoko daba solamente clases de yoga en su propio departamento en el distrito japonés de Shibuya y lo hacía además de manera altruista. Él no cobraba y parece que el grupo comenzó a crecer de una forma inesperada. Ya cuando Shoko intentó registrar la secta oficialmente en el año 1987 con el nombre de Aum o La Verdad Suprema recibió la negativa de las autoridades. Parece que las autoridades no veían con buenos ojos a ese nuevo gurú pero finalmente después de una apelación, después de dos años de lucha ahí sí se le dio el estatus de organización religiosa, hablamos del año 1989. Las bases de La Verdad Suprema quedaron expuestas en varios libros publicados por Shoko Asahara. Libros como La Iniciación, o Más Allá de la Vida y de la Muerte, o Mahayana Sutra. A pesar de que el movimiento religioso se declaraba budista los entendidos en la materia y el propio Dalai Lama, líder del budismo tibetano aseguraron que no lo era. Se trataba más bien de una secta que mezclaba conceptos de religiones orientales de forma caprichosa y lo que era peor centrando la devoción en un líder en una figura de carne y hueso naturalmente en el propio Shoko producto de las enormes extravagancias de este individuo ¿es cierto que nuestro protagonista, que este tal Shoko, aseguraba ser capaz de levitar? Pues eso decía e incluso circula por internet y es fácil de encontrar una fotografía suya de una supuesta levitación que se llevó a publicar en su momento en una revista y en ese reportaje se atrevió incluso a decir que en muy poco tiempo sería capaz de volar pero no solamente aseguraba levitar el listado es largo él decía que podía leer la mente vaticinar acontecimientos viajar a otras dimensiones decía que tenía una visión de rayos X que era capaz de atravesar cualquier barrera y por supuesto que escuchaba en su cabeza la voz de Dios o sea, como una tabra efectivamente y no solo eso Shoko se sentía tan importante tan relacionado con esa divinidad que algunas de las prácticas de sus seguidores eran, ojo las de beber infusiones realizadas con cabellos suyos cabellos de Shoko pero macerados en el agua con la que se había bañado cuando estaba en el instituto empecé a pensar que los seres humanos tenían poderes ocultos y que podíamos desarrollar esos poderes tiempo después fue cuando tuve en mis manos un libro escrito por Hum bien, empieza a tener un cierto éxito una cierta trascendencia lo que hace trascendencia en el sentido de repercusión él seguía siendo aquel místico altruista que no quería beneficiarse económicamente de las enseñanzas que impartía No, ya no ese altruismo parece que se le quedó por el camino a finales de los 80 el CONCIG empieza a recibir una avalancha de donativos que además le permitió acumular bastantes riquezas a nivel económico a nivel inmobiliario y esos bienes pues sirvieron para que la secta se convirtiera en propietaria de agencias de viajes de tiendas que a su vez por supuesto proporcionaban ingresos mensuales bastante altos Tatsuya Nagaora ex miembro de la secta Yo creía fervientemente en un Shinrikyo estaba absolutamente convencido de que el capitalismo era el mal para los seres humanos lo más importante es el alma y cuando nos fijamos en cosas materiales nuestra alma se corrompe También fundó recintos donde los adeptos podían vivir sin necesidad de tener mucho contacto con el mundo exterior y curiosamente le dio por acumular una gran cantidad de productos químicos a priori para ser usados en los cultivos Bueno, ya sabremos luego para qué ¿todo eso era legal? Bueno, Choco fue bastante listo como para moverse siempre en ese límite de la legalidad y consiguió no ser denunciado por aquel entonces Todo era legal hasta que a finales del año 1989 Choco ordenó a sus adeptos el secuestro de la familia Sakamoto hay que decir que el cabeza de esta familia Tsutsumi era un abogado que había manifestado públicamente sus dudas sobre la secta y sobre todo sobre su líder esos comentarios provocaron la ira de Choco que pensó que se trataba de una especie de entidad maligna que quería acabar con el movimiento religioso no quedó en un simple secuestro tanto Tsutsumi como su familia fueron torturados de manera cruel siendo después asesinados estrangulados e inoculados con cloruro de potasio cuando los agentes encontraron los cadáveres hallaron en la escena del crimen una insignia la de la verdad suprema pero tanto Soko como sus integrantes negaron cualquier tipo de relación con los crímenes y salieron impunes José Manuel parece que la cosa fue a mayores a raíz de un no sé descabellado intento de Soko de convertirse ojo en primer ministro de Japón si esa parte es importante porque era tal la prepotencia de Soko que él estaba convencido de que presentándose a esas elecciones hablamos de febrero del año 1990 llegaría a convertirse en el dirigente del país en el dirigente de Japón pero como era de esperar perdió de manera rotunda y de nuevo la paranoia hizo mella en el líder de la verdad suprema que creyó que el país estaba en contra de la secta y que se habían amañado los resultados electorales para ellos ahora el país entero era el enemigo un enemigo que no quería aceptar la verdad que transmitía Soko y supongo que pediría venganza pues sí digamos que se preparó para una guerra que enfrentaría a los miembros de la secta contra todo Japón para ello pidió a sus adeptos que entregaran todas sus posesiones a fin de poder abastecerse de armamento era un tipo bastante intrépido bastante osado él hablaba de una apocalipsis pero no lo cedía a la vuelta de 25 años de 30 años era un apocalipsis bastante cercano pues sí le puso fecha Soko decía que el apocalipsis tendría lugar en 1997 después precisamente de una guerra nuclear que se produciría entre Estados Unidos y Japón y que después de esa catástrofe solamente los miembros de la verdad suprema sobrevivirían y alcanzarían el nirvana por medio de la práctica del budismo Si yo soy el Cristo como se ha anunciado y si la tercera guerra mundial estalla significará un gran avance para todos los de Hum y para mí mismo El mayor peligro proveniente de la secta de la verdad suprema llegaría en forma de gas Arim un gas venenoso creado durante la segunda guerra mundial por los nazis por los científicos nazis y que los adeptos de Soko comenzaron a producir de manera masiva Dicen los expertos que es decenas de veces más potente que el cianuro además de ser incoloro e inodoro Sus efectos son fulminantes Una sola gota produce un vapor letal capaz de matar a un ser humano actuando sobre el sistema nervioso afectando a la vista y a los pulmones para finalmente producir una parada cardiorrespiratoria Como si de una organización terrorista se tratara La verdad suprema se preparaba para una espantosa masacre José Manuel vamos a trasladarnos a la noche del 27 de junio del año 1994 Pues esa noche fue todo un misterio esa noche en la ciudad de Masumoto un hombre dio aviso a las autoridades de que cierto gas nocivo le había afectado A este hombre lo trasladan al hospital pensando que sería algo puntual pero curiosamente a los pocos minutos más de 200 personas de lo que sería ese entorno se encontraban en la misma situación hablamos de problemas de visión de mareos y además siete de ellos fallecieron Se trataba de gasarín ¿verdad? Pues sí se identificó como gasarín estaba en el aire estaba en el agua de esa zona de la ciudad pero las autoridades no supieron dar con los culpables se llegó a pensar que había sido algún tipo de accidente aunque estaba claro que se trataba o bien de una prueba o bien de una fuga durante la producción de ese gas por parte de los miembros de la secta de Shoko Mitsuhiro Saganuma jefe del servicio de inteligencia japonés por aquel entonces No no sospechábamos ni remotamente que el incidente pudiese estar relacionado con Um En aquel momento nuestro principal sospechoso era Corea del Norte era nuestro enemigo más peligroso José Manuel y ocurrió algo parecido el 9 de julio ¿verdad? Pues muy similar aunque por suerte sin víctimas mortales pero esa madrugada en el pueblo rural de Kamikuishiki decenas de personas se sintieron enfermar hablamos de náuseas de problemas de visión y los agentes se asombraron ante dos incidentes con gas sarín en tan corto espacio de tiempo ¿y nadie sospechó de la sexta de la verdad suprema? Pues fíjate lo curioso es que sí porque los vecinos de Kamikuikishi aseguraron a los agentes que el gas seguramente provenía de las instalaciones de esa secta en el municipio de hecho explicaron como a veces los miembros del grupo religioso salían con máscaras de protección al exterior es más al conocerse este detalle se supo que cerca del lugar del anterior incidente recordemos Maxumoto también había una sede de la verdad suprema pero aún así la policía no avanzó en ese sentido y tanto Shoko como sus hombres quedaron fuera de toda sospecha oficial a pesar de que la historia se repitió en otras ciudades como si fueran ensayos de lo que estaba por venir vamos a escuchar de nuevo al que fuera jefe del servicio de inteligencia por aquel entonces debido a las experiencias de la segunda guerra mundial las autoridades policiales y los servicios de inteligencia fueron muy cautelosos a la hora de investigar y controlar las organizaciones religiosas no se puede considerar una exageración cuando decimos que las organizaciones religiosas eran intocables el primer ataque al metro tuvo lugar el 5 de marzo de 1995 se trataba de la línea entre Keiinyuko y Yokohama muchos pasajeros comenzaron a sentir irritación en los ojos y a notarse profundamente mareados por suerte con una estancia en el hospital la cosa no pasó a mayores unos días más tarde fueron hallados en otra estación tres maletines con aperturas por las que salía vapor y que rápidamente fueron confiscados y destruidos los dos sucesos no auguraban nada bueno y comenzaron a despertar las sospechas en las autoridades de que la secta la verdad suprema podía estar detrás de los atentados José Manuel parece que no dio tiempo a poner en marcha un operativo para asaltar las instalaciones de la secta pues era algo que tenían previsto incluso se habían entrenado para ello contaban con miles de máscaras antigas pero antes de que el plan se llevara a cabo estalló la tragedia el 20 de marzo de aquel año 1995 el tren con destino a Casumigaseki realizará su salida en breves momentos a las 8 de la mañana una hora a punta en la que había movimiento de gente hacia el trabajo hacia la escuela se llevó a cabo un atentado simultáneo que afectó a 16 estaciones de 5 líneas del metro de Tokio los pasajeros comenzaron a notar irritación en los ojos y mucha dificultad para respirar y pronto se dieron cuenta de que aquello estaba causado por unos paquetes envueltos en papel de periódico que se ocultaban bajo algunos asientos y de los que rezumaba un extraño líquido Mitsuru Konoh víctima del ataque de pronto noté que veía como luces intermitentes o chispas como si estuviera viendo fuegos artificiales de noche después ya no podía ver nada fue como si me hubieran cubierto la cabeza con un paño negro en aquel momento me dije a mí mismo voy a morir José Manuel me imagino que la situación en las estaciones sería absolutamente caótica claro eran miles los pasajeros que salieron huyendo de los vagones casi sin poder ver pisándose unos a otros vomitando llorando algunos incluso cayeron desmayados a medio camino y cuando unos minutos después alertaron a las autoridades se interrumpió el servicio de metro y acudieron a las estaciones policías ambulancias bomberos incluso también algunas unidades militares para un posible enfrentamiento con los terroristas en este caso si hablamos de víctimas mortales un miembro del personal se ha desmayado señor Takahashi señor Takahashi aquí estación Kasumigaseki envíen una ambulancia lo antes posible murieron varias personas el primero fue Kazumata Takahashi el subjefe de la estación de Kasumigaseki que murió además como un valiente al sacar el solo de un vagón una cubeta de la que salía humo eso evitó la contaminación de muchos pasajeros pero terminó acabando con su vida cuando ya fuera del vagón se desmayó y cayó muerto Shizue esposa de Kazumata Takahashi me llevaron a una sala privada en la octava planta y allí había una cama cubierta con una manta levanté la manta y vi a mi marido allí tendido siempre supuse que trabajar en el metro no era peligroso no podía no podía creer que hubiera muerto me parecía increíble lo mismo ocurrió con un agente de policía que falleció de la misma manera sacando de otro vagón un artefacto sospechoso el caos solo disminuyó cuando los militares vestidos con trajes protectores rociaron las estaciones con un gas neutralizante logrando encontrar todos los recipientes de gas sarín en los vagones mientras en la calle los supervivientes se retorcían entre estertores algunos de ellos vomitando sangre el pánico se había extendido ya por buena parte de la ciudad el resultado de la masacre fue espantoso 12 muertos 500 heridos en estado grave y 5000 heridos de diferente consideración hacemos un alto en el camino para conocer más detalles sobre las armas químicas sobre sus efectos sobre la facilidad o dificultad a la hora de fabricarlas me tiende Carmen San Martín es catedrática de química orgánica de la facultad de farmacia y nutrición de la universidad de Navarra por tanto una persona perfectamente autorizada para hablar de estos asuntos señora San Martín muy buenas noches y bienvenida a la COPE buenas noches ¿cómo podríamos definir exactamente lo que es un arma química? bueno pues de una manera convencional yo diría que son sustancias que por su acción sobre procesos vitales del organismo pueden causar incluso la muerte o bien incapacidades temporales lesiones permanentes tanto en seres humanos como en animales oye ¿es fácil o relativamente fácil fabricar este tipo de armas? pues algunas de ellas son muy sencillas por ejemplo el cloro que fue la primera arma si se puede considerar así utilizada la seguimos empleando hoy por ejemplo en la desinfección de agua de piscinas de sanitarios etcétera o sea que sí que es bastante sencillo fabricar estas estas armas químicas porque requieren muy pocos elementos químicos pero sí que todos ellos altamente peligrosos Carmen ayúdeme a entender ¿es lo mismo un arma química que un arma biológica? no 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 o sea un arma biológica es ya un agente patógeno pues tipo una bacteria o un virus o cualquier otro organismo que sea capaz de causar una enfermedad de forma muy virulenta además admite pues ya manipulaciones genéticas que puedan incrementar esa patogenicidad o sea que no 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 tiene nada que ver perdón esa palabra que ha utilizado rara ¿qué quiere decir? que sea muy virulento que sea muy patógeno que genere enfermedades pues que provoquen una digamos epidemia dentro de un ámbito poblacional o sea la virulencia está en relación con la capacidad de provocar esa enfermedad de forma más masiva por ejemplo la gripe en determinadas épocas estacionales del año puede ser muy virulenta en cambio por ejemplo en un verano pues esto es menos frecuente eso es lo que he querido decir así de modo divulgativo con el tema virulencia y que sea muy patógeno quiere decir que sea muy agresivo pues no es lo mismo una enfermedad leve que una que tenga pues un final fatal entiendo los efectos más comunes que provoca en el organismo un arma química va a depender del arma química que utilicemos por tanto del elemento químico que usemos bueno más que elemento químico como tal son combinaciones salvo el caso del cloro que es un único elemento químico en el resto de armas químicas entran en combinación otros elementos también del tipo de los halogenados pues como puede ser el flúor pero muchos de ellos contienen también el elemento químico el fósforo que es altamente altamente tóxico algunos derivados también de azufre el cloro por supuesto siempre suele estar presente pero es una combinación de varios elementos químicos en distintos estados de oxidación y formas químicas que son los responsables de esta acción tan grave y con respecto a qué órganos diana tienen las armas químicas pues hay como dos grandes bloques los que afectan al sistema nervioso y los que afectan ya al sistema respiratorio entiendo sobrevivir a un ataque de un arma química supongo que debe dejar secuelas y probablemente en muchos casos crónicas es decir para toda la vida bueno no solamente secuelas crónicas sino que si no se actúa de forma inmediata pues probablemente puedan ser letales y además es que tienen una vida de permanencia algunas de ellas muy elevadas pues incluso igual hasta 5 o 12 horas pasa como un poco por hacer un paralelismo con los fármacos ¿no? uno ingiere un medicamento y hasta las 8 horas siguientes no tiene por qué ingerir la siguiente dosis pues aquí pasa un poco lo mismo entonces ya hay situaciones crónicas pues como pueden ser parálisis situaciones de depresión respiratoria enfermedades ya que afectan al sistema nervioso y uno queda en estado vegetativo y por supuesto la inmensa mayoría ya son lesiones irreversibles que pueden conducir a un fin mortal profesora en nuestro expediente de esta noche estamos recordando el ataque con gas sarín en el año 1995 en Japón en las líneas del metro de Tokio donde fallecieron varias personas ¿es esta sustancia especialmente tóxica el gas sarín? bueno el gas sarín lo que hace es que actúa a nivel del sistema nervioso como he comentado antes era una de las vías de actuación de estas armas químicas entonces lo que hace es bloquear una enzima que es la acetilcolinesterasa y entonces lo que ocurre es que ya los músculos que controlan pues tanto la respiración como los ritmos cardíacos entran en una contracción muscular de manera permanente hasta que uno ya ya fallece o sea en cuanto a composición química pues entran en juego como he comentado antes como elementos clave fósforo y flúor el problema del gas sarín es que es un gas que es incoloro es inodoro y entonces es muy difícil de percibir por eso cuando ocurrió aquella catástrofe de Japón pues la gente lo estaba inhalando y para cuando pudo percibir ya la primera sintomatología pues ya era muy tarde Doña Carmen San Martín Catedrática de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra gracias por sus opiniones expertas gracias muy amable buenas noches muchas gracias a ustedes por su llamada buenas noches pues ahora la cosa cambió al día siguiente la sede principal de la secta fue tomada por asalto por la policía y allí descubrieron las pruebas suficientes como para comprobar que los adeptos habían fabricado gasarín y que incluso estaban produciendo fusiles de asalto en cadena caramba una curiosa interpretación del budismo la que tenía este tal soco y tan curiosa de hecho el atentado del metro de Tokio era solamente la punta del iceberg de lo que tenía planeado él pensaba atentar contra edificios oficiales y para eso tenía un buen arsenal de bombas de fabricación propia qué barbaridad bueno ese asalto a la sede de la secta ahí detuvieron a Soko a Sahara no ni él ni a los principales componentes de la verdad suprema daba la impresión de que esperaban el asalto y por eso tuvieron tiempo de escapar y aquello como te puedes imaginar causó mucho miedo social porque los ciudadanos japoneses no sabían si se produciría un nuevo atentado se dieron más atentados se dieron varios aunque por suerte sin víctimas mortales y es curioso porque Soko desde un lugar desconocido hizo llegar a los medios de comunicación el mensaje de que la verdad suprema no tuvo nada que ver en los atentados del metro pero a la vez que manifestó aquello los miembros de la secta atentaron en varias estaciones con productos químicos que provocaron algunas intoxicaciones incluso el gobernador de Tokio recibió un paquete anónimo que resultó ser una bomba y que le explotó a su secretaria quedando herida de gravedad con el paso de las semanas las autoridades lograron detener alguno de los cabecillas de la secta varios de ellos confesaron los crímenes cometidos uno de los más importantes algo así como la mano derecha de Soko era Ideo Muray durante su detención al ir a hacer una declaración delante de los medios de comunicación murió al recibir una apuñalada por parte de un hombre la secta quería silenciar cualquier posible desliz por su parte que indicara donde se encontraba el líder ¿cómo ocurrió? ¿cómo lograron dar con Soko a Sahara? pues tararon un poquito ocurrió dos meses después durante el registro a otra de las sedes hablamos de la localidad de Kamikuisikimura y el líder de la verdad suprema estaba escondido en una cámara de acero a la que se llegaba por medio de un pasadizo secreto cuando fue detenido y acusado del atentado del metro él dijo ¿cómo iba a cometer esos delitos un ciego como yo? con el paso de los días fueron saliendo a la luz nuevos datos que implicaban a la secta en torturas en asesinatos de adeptos que habían desertado y que pretendían huir e incluso asesinaron a una anciana después de que donara al grupo religioso 60 millones de yenes vamos hasta el despacho de nuestro detective privado criminólogo director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo Enrique ¿cómo se producen las detenciones de Shoko Asahara y sus seguidores? Adolfo para comprender en toda su dimensión el atentado te diré que es el mayor ataque a Japón desde la segunda guerra mundial empezaré contándote cómo planifican el atentado entre Shoko y al menos 20 de sus seguidores de los más acérrimos centrándome exclusivamente en los atentados de Tokio el 20 de marzo de 1995 sin atender el atentado con el mismo procedimiento perpetrado el año anterior por el mismo grupo Shoko pudo comprobar como la policía de Japón no había sido capaz de comprender el atentado anterior y tomó esto como un punto de partida planificó que en cinco trenes distintos de la ciudad cruzados en una misma zona muy cerca de la sede del gobierno y en el mismo horario se produjera la liberación de un gas que intoxicara indiscriminadamente a la población para ello dispuso cinco activistas en cada uno de los trenes que se encargarían de activar el gas y a otros cinco conductores en las cinco paradas elegidas para producir la evacuación al mismo tiempo de todos los terroristas algo perfectamente ideado y planificado el gas elegido el gas sarín un gas muy volátil lo que significa que puede convertirse de líquido a gas tremendamente rápido y propagarse rápidamente en el ambiente no hace falta entrar en contacto con el líquido tan solo inhalarlo para contaminarse con el gas esto lo hace sumamente peligroso una sola gota de gas puede acabar con la vida de un adulto aunque igual que se propaga rápido también se diluye igual de rápido es un gas que no se produce en el ambiente sino que hay que crearlo químicamente y lo descubrieron científicos alemanes en 1938 que con sus iniciales dieron su nombre al gas este gas ataca al sistema neuronal y produce la muerte por asfixia la ONU declaró en 1993 este gas como arma de destrucción masiva y por lo tanto prohibido en su producción y almacenaje en principio para el atentado se pensó en un aerosol pero se descartó por la imposibilidad de dar tiempo a los terroristas para su evacuación el gas estaba contenido en bolsas de plástico que envolvieron en periódicos cada activador llevaba dos bolsas de unos 450.000 litros y un paraguas con punta afilada perforaron los paquetes varias veces a la hora convenida y abandonaron las estaciones siendo evacuados por los conductores preparados el atentado produjo la muerte de 12 personas y más de 6.000 fueron intoxicadas de diversas consideraciones la investigación policial se sospechó en principio de Corea del Norte pero rápidamente se tomaron los datos recabados con el atentado del año anterior y al cruzarlos con los nuevos ponían en el objetivo a la sexta de Chocos después de multitudes redadas y detenciones se planificó la detención de los actores el día 16 de mayo casi dos meses después de los atentados y curiosamente fueron localizados localizados perdón casi en su totalidad en el mismo edificio sede de la verdad suprema a unos 100 kilómetros de Tokio la operación se planificó con 2.000 agentes cercando la nave que albergaba la sede y residencia familiar de Chocos la curiosidad es que la detención fue televisada a las 4 de la mañana con una intensa niebla todas las televisiones conectaron directo con la sede para retransmitir las actuaciones de la policía se pudo ver en directo la llegada de las unidades antidisturbios al trote a la zona y la salida de las distintas unidades de sus cuarteles en dirección al edificio un verdadero reality policial en el interior del edificio cercado la policía utilizó motosierras palancas y soldadores para abrir camino entre laberínticos pisos y compartimentos cuatro horas más tarde de la entrada se pudo corroborar la noticia de que Chocos seguía en el interior no sin antes haber pasado de largo del escondido zulo de nueve metros cuadrados y un metro y medio de alto donde Chocos seguía escondido meditando con su habitual túnica rosa en la operación fueron detenidos decenas de discípulos y encontraron entre otras cosas incluso un helicóptero ruso que se supuso hubieran usado para rociar el gas sobre la ciudad finalmente el último terrorista detenido lo encontró la policía 17 años más tarde gracias a la denuncia de un empleado de un cibercafé la policía japonesa herida en su orgullo nunca bajó la guardia en la captura de todos los actores y hoy en día disponen de planes de seguridad específicos contra esta terrible amenaza querido Enrique Vega gracias y buenas noches buenas noches José Manuel ya detenidos los culpables algunos discípulos seguidores adeptos no implicados en los crímenes se animaron a contar la verdad varios varios contaron cosas espantosas a las que estaban obligados el listado es tremendo recibir descargas eléctricas ser obligados a no dormir apenas meterse en cubetas de agua helada o incluso comer comida putrefacta parece que era un sistema por parte de Soko para minar su psicología y a todo esto hay que sumar que les obligaba a ofrecer todo su dinero todas sus posesiones al movimiento religioso y también contaron esos exadeptos que la verdad suprema tenía un grupo de sicarios a su servicio y que algunos de los altos cargos de la secta se operaron la yema de los dedos para evitarse identificados por medio de las huellas dactilares Tatsuya Nagaora ex miembro de la secta si Asahara dudaba de alguien o sospechaba que era un espía entonces le colgaba cabeza abajo si alguien le caía mal lo aislaba y lo encerraba durante un mes había tantos castigos que que me es imposible describirlos todos un viejo conocido de nuestra crónica negra el criminólogo y ex agente del FBI Robert K. Ressler que visitó Japón para conocer de primera mano esta historia llegó a decir lo siguiente me sorprendió comprobar el alcance de la verdad suprema su riqueza y su influencia en Japón antes del atentado es cierto que en Estados Unidos una secta así también podría llegar a ser tan importante y poderosa pero creo que antes habría tropezado con barreras e impedimentos legales en Japón al contrario que en Estados Unidos las sectas tienen mayor legitimidad y se las equipara casi a las religiones apenas controladas y supervisadas por el gobierno para mí hay una diferencia esencial entre una secta y una auténtica religión mientras que una religión congrega a sus fieles para adorar algo que está más allá de sí mismos una secta congrega a los suyos para adorar al líder los seguidores normales los que no estaban implicados en aquellos delitos digo naturalmente seguidores normales entre comillas ¿qué opinaban de lo sucedido? pues muchos de esos adeptos entre los que se contaban personajes de nivel personajes con estudios almos de militares abogados médicos pues ellos seguían creyendo en la inocencia de Xoco incluso le escribieron cartas a la cárcel para ofrecerle mensajes de ánimo y el líder a su vez les devolvía mensajes sobre el inminente apocalipsis llegamos al gabinete de psicología Ángela Gual y allí encontramos a nuestra psicóloga de cabecera Ángela Gual buenas noches hola buenas noches cuéntame ¿qué nos puedes contar sobre la personalidad del protagonista de este expediente? bueno pues sin duda estamos ante una persona compleja y de paso retorcida estructura mental en la cual convergen quizás atrasos igualitarios rasgos megalómanos narcisistas antisociales y por supuesto psicopáticos de la personalidad digo que es un análisis que es un análisis complejo porque confluyen en un mismo carácter particularidades de la personalidad que solo en singulares conyunturas acaban por crear un espécimen tan vil como el que describimos en este escenario pero ¿cómo se construye una personalidad así? bueno yo os explico digamos que desde su infancia vemos un chico imaginado por la sociedad que se educó en un internado para ciegos y rechazado en momentos claves de su vida como por ejemplo cuando quiere estudiar medicina y no se lo permiten después vemos como no tiene escrúpulos en crearse una imagen megalómana para lograr una mayor captación de víctimas en su fan por mostrarse omnipotente y demostrar a la sociedad su gran error al rechazarle la megalomanía es una condición psicopática caracterizada por incesantes fantasías de poder peligros de grandecia y supremacía además de por poseer una desmesurada autoestima vemos que coincide la perfección con la descripción de las acciones que representan a nuestro sujeto también el narcisismo que demuestra hacia sus expectativas con la política del país y su aceptación posterior cuando no logra su cometido demuestran un autoconcepto fuera de la realidad con infular de desproporcionada relevancia y gran necesidad de ser admirado y seguido por último cabe decir que un narcisista megaloma no nada tiene que ver con este sanguinario y despota personaje sino le añadimos su componente antisocial y psicopático esto es falta total de empatía un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás ningún respeto a las normas o a la vida de las personas en general y la planificación por supuesto de estas masacres demuestra una mente fría despiadada sin emociones hacia los demás egoísta y maquinadora también así lo demuestra su forma de captar adiestrar y adoctrinar a ese ejercito de marionetas sin la más mínima muestra de compasión a humanidad es lo que podríamos conocer como llevar al extremo la máxima de que el fin justifica los medios a este tipo de sujetos no les importa lo que tengan que hacer para llegar a donde ellos desean porque eso es lo importante sus aspiraciones son sus caprichos y deben ser satisfechos el precio no es importante no hay límites ay la mente humana doctora gracias y buenas noches buenas noches José Manuel ¿cuál fue el resultado del juicio que se realizó contra Soco a Sahara? el juicio fue bastante largo la sentencia se conoció el 27 de febrero de 2004 y Soco fue acusado de ordenar 27 asesinatos y sentenciado a morir en la horca tanto el alto tribunal de Tokio como el tribunal supremo de Japón decidieron en 2006 no conceder a Soco el derecho de apelación así que hasta julio de 2018 el líder de la verdad suprema estuvo ingresado en una prisión de máxima seguridad en Japón en una silla de ruedas y con un comportamiento que hacía pensar que había perdido la cabeza ya ni siquiera hablaba con su gente más cercana ¿de qué manera se llevó a cabo el ajusticiamiento de Soco a Sahara? hablamos de un ajusticiamiento colectivo porque en la mañana del 6 de julio de 2018 23 años después de los atentados del metro de Tokio tanto Soco como otros 7 miembros de la verdad suprema perdieron la vida en la horca y aún quedan otros 6 a la espera de su ejecución abrimos nuestra sala de juicios al fondo como cada noche se encuentra su señoría el juez Bernardo Pinazo querido juez buenas noches ¿qué tal? buenas noches y antes que nada felicidades por el premio gracias muy amable señoría ¿qué podría añadir a nivel judicial al expediente de la crónica de negra de esta noche? pues incidir o hacer hincapié en lo que ha de considerarse como delito de terrorismo que está prácticamente unificado internacionalmente y por tanto pues bueno debemos considerar como el delito de terrorismo pues cualquier comisión de delito grave contra la vida o la integridad física la libertad la integridad moral la libertad de indemnidad sexuales el patrimonio los recursos naturales el medio ambiente la salud pública tenencia tráfico depósito de armas municiones explosivos etcétera pero siempre que se lleven a cabo por medio o consiguiendo alguna de las siguientes finalidades primero subvertir el orden constitucional o político suprimir desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas y públicas las estructuras económicas sociales de un estado incluso obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a que no lo hagan en definitiva alterar gravemente la paz la paz pública fundamentalmente provocan un estado de terror en la población o una parte de ella por tanto el concepto legal de terrorismo va referido a las finalidades que acabo de denumerar sencillamente no cabe duda que las principales intenciones que siempre persiguen los terroristas se entran del miedo en cualquier sociedad algo que hoy pues no es ánimo de crítica resulta fácil gracias a los medios de comunicación social las redes sociales la facilidad de la comunicación por ejemplo pues los vídeos que estábamos acostumbrados al estado islámico en el caso de esta noche claramente se está en presencia de un delito de terrorismo o de varios delitos de terrorismo pero incluso antes de cometerlo porque tanto nacional como internacionalmente el terrorismo se castiga a pesar de que no se haya cometido el propósito cuando se tenga un depósito de armas o municiones la tenencia o depósito de sustancias aparatos explosivos inflamables incendiarios aficiantes sustancias nucleares radiológicas químicas biológicas y cualquier otra forma de potencia destructiva así como sus componentes su fabricación tráfico transporte esto es el cuadro o la foto que has descrito esta noche en la crónica la pena simplemente por el hecho de tener con la finalidad de cometer terrorismo pues oscila entre 8 a 20 años y en casi todos los países cuando se comete cuando se consuma el delito de terrorismo se le pone la máxima pena que puede existir en definitiva como has dicho antes la mente humana es enfermiza sobre todo cuando el ser humano está enfermo totalmente de acuerdo juez gracias y buenas noches a vosotros abrazo gracias